Vamos a ir a un lugar maravilloso según el mensaje de esta mañana Un lugar tan bonito, nunca estuve allí Pero allí estuvo la presencia del Maestro de Galilea Y cuando Jesús está allí las cosas cambian Cuando la presencia del Maestro está en nuestra vida No puede haber nada, pero si está Cristo lo tenemos todo Y esa es la ciudad de Capernaum Fue tan importante la presencia de Jesús Que sucedieron algunas cosas interesantes Que usted y yo lo vamos a descubrir a través de la Palabra de Dios Así como está, incline su rostro Vamos a orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros en este lugar Señor gracias por darnos el privilegio de abrir tu Palabra Permite que cada miembro de esta iglesia, cada visitante, cada niño Podamos consagrar hoy y dar reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores Que al abrir tu Palabra, oh Dios, tú nos hables en esta mañana En el nombre de Jesús, Amén Marcos capítulo 2 Dice la Palabra del Señor Que Jesús vino a Capernaum Y esta lectura nos va a mencionar Que Jesús no escogió un templo No eligió una sinagoga No fue a un edificio arquitectónicamente bonito o bien pintado Dice la historia que eligió una casa Jesús decidió ir a una casa Por eso es que el NGY escribe y dice que el proyecto, el ministerio O el plan de los grupos pequeños en la casa o en los hogares Es un plan que no puede fallar y que no es un plan inventado por los hombres Jesús mismo elegía la casa para predicar su palabra Y dice el versículo 1 Entró Jesús otra vez, ¿dónde? Hello iglesia, no están leyendo conmigo Entró Jesús otra vez, ¿dónde? Después de algunos días Y se oyó que estaba, ¿en dónde? En casa La Biblia es lo único que no nos dice la casa de quien era Pero por allí algunos teólogos creen que era la casa de Pedro Porque él era de Capernaum Pero miren lo que dice el versículo 2 E inmediatamente, como oyeron que Jesús estaba allí E inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? ¿Cuántos se juntaron? Muchos Dice que se juntaron muchas personas allí en esa casa De manera que ya no cabía ni aún Ni en la puerta Usted puede imaginarse eso La casa está tan llena que Allí en la puerta no pueden entrar ni para atrás ni para adelante La gente está escuchando ahí Esto me hace recordar En el año 2005 Si no mal recuerdo Estuve una experiencia linda Predicando allí en el área de Chela en Guatemala Estábamos reunidos dos iglesias Allá buscando para San Mateo Se llama la colonia para allá Y allí estábamos reunidos dos iglesias Y rentaron una casa comunal para predicar la palabra Déjame decirle hermano que una experiencia maravillosa La primera noche En la casa comunal De ese lugar Estaba tan lleno Como dice aquí la historia Por eso recuerdo Cada vez más La casa comunal se iba llenando Cada vez más se iba llenando más Yo recuerdo que la primera noche Llegaron 145 visitas Y la segunda noche Llegaron 160 visitas Y yo le llamaba a mi esposo Y yo le decía Esto está bueno aquí Cada noche la gente viene a escuchar Palabras de Dios Y eran tantas las personas que estaban Que hasta en la ventana La gente tratando de escuchar por la ventana Y le dije a los ancianos Vamos a poner una bocina ¿Se acuerdan de la bocina? Los altoparlantes En megáfonos ¿Verdad? Grandes así Vamos a poner un megáfono allá Porque yo me acordé Yo venía de Puerto Rico en ese tiempo Y yo me acordé Que cuando estaba en mi país Se ponía un megáfono por acá Y eso se escuchaba a kilómetros Lejísimos Y entonces pusimos el megáfono Para que la gente que no podía entrar Escuchara Y entonces yo recuerdo Que la tercera noche Dije algo así parecido Hermano o hermana Que nos estás escuchando Ahí en tu casa Quizás estás en una mecedora O estás acostado en la hamaca Ven porque aquí Hay bendición de Dios La siguiente noche Hermana Llegaba la gente y decía ¿Usted es brujo? ¿Por qué? Porque yo anoche estaba acostado en la hamaca Cuando usted dijo eso ¿Quién le dijo? Le dije El Señor te quería traer No soy brujo Pero soy un hijo de Dios Hermanos Esa campaña evangelística Estuvo linda La capacidad de la casa comunal Era para 450 personas Y terminamos más de 600 personas allí Con un total como de 60 y tanto bautismo Una cosa maravillosa ¿Sabe por qué? No era porque Alec Ramírez estaba allí No te equivoques No es la persona No es el líder religioso No es el político No es el sacerdote No es el pastor Es el poder de la palabra de Dios Y usted dice ¿Por qué está diciendo eso? Mira lo que dice el texto Y inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni en la puerta Y les predicaba ¿Qué les predicaba Jesús? Alabados en el nombre de Dios Predicaba la palabra Él no andaba diciendo No que mi iglesia es más bonita Que la otra de la esquina Él no andaba predicando iglesias Él no andaba predicando religiones Predicaba la palabra ¿Se acuerdan ustedes el consejo Que le dio Pablo a Timoteo? En segunda de Timoteo capítulo 4 Te pido encarecidamente Ante Dios y ante los hombres Capítulo 2 versículo 4 Versículo 1 y 2 Que prediques que cosa La palabra Oh queridos amigos y hermanos Cuando visites un familiar Cuando vayas a un hospital Cuando vayas a predicar a un lugar No pierdas el tiempo Contando cosas de hombres Predica la palabra Por esa razón es que la gente no cabía Porque allí se estaba hablando Palabras de Dios Escuche bien amigos Que nos están visitando En esta mañana Hay muchas iglesias en el mundo Hay muchas iglesias Quizás aquí en el área De Huntington Park Pero yo te voy a dar un consejo Usted quizás está esperando Que le dé el consejo Que le diga que venga A esta iglesia ¿verdad? Puede sonar un poquito egoísta El consejo así Mi consejo es el siguiente Ve a donde prediquen La palabra Porque hoy en día Hay iglesias Si Hay predicadores Hay evangelistas Que de 45 De 100 minutos Que se la pasan predicando Poquito Hablan De la palabra Solo hablan De sus experiencias La gente muchas veces Se goza del sermón O se goza la predicación No por la palabra Sino por cuantas veces El predicador Los hizo reír Ahora Un sermón Depende si está bueno O no está bueno Porque te hagan reír O porque no te hagan reír Eso no depende del sermón Yo siempre he dicho Que si te quieres reír Mejor vete a un circo Pero no a la iglesia Porque en la iglesia Se debe de predicar ¿Qué cosa? La palabra de Dios Y no cabían Estaba llena la casa Y dice el versículo 3 Entonces Vinieron a él unos Trayendo un paralítico Que era cargado ¿Por cuantos? ¿Por cuantos? Por cuatro Y yo quiero que usted Se detenga un momento Y se imagine la escena Allá está la casa Donde Jesús está hablando La palabra La casa está llena Y hay cuatro hombres Que tienen un amigo Pero este amigo Tiene un problema físico La Biblia dice Que estaba como Paralítico Pero estos cuatro caballeros De alguna manera Conocían a Jesús Estas cuatro personas De alguna manera Habían escuchado Que Jesús Hacía ¿Qué cosa? Milagros Y cuando supieron Que Jesús Estaba en esa casa Cuando supieron Que allí se predicaba La palabra Cuando supieron Que en esa iglesia Se hace la voluntad De Dios Cuando se dieron cuenta Que los hermanos De esa iglesia Han sido llamados A servir Porque el que no vive Para servir No sirve para vivir Entonces dijeron Esta es la oportunidad De llevar a nuestro amigo Para que reciba Su milagro Yo no sé Si en esta mañana Estoy predicando Para alguien Que está esperando Su milagro Yo Estoy esperando Mi milagro Lourdes Yo Estoy esperando Mi milagro Hermana Argelia Yo Estoy esperando Que Dios Obre en mi Cada día Y que mi vida Cada día Se parezca más Al maestro De Galilea Así que los cuatro Muchachos vinieron Y le dijeron Amigo Necesitamos llevarte Porque allí Hay algo especial Para ti Nosotros estamos seguros Nosotros tenemos fe De que cuando te presentemos Ante Jesús Tu vida va a ser diferente Así es que Agarraron La camilla Del paralítico Entre los cuatro Y me imagino Que con corazones alegres Fervientes Se dirigieron a la casa Donde estaba quien Jesús Y van caminando Y dice la Biblia Que cuando llegan A la casa No Pudieron Entrar Oye Que gente Más descortesa No se había Hecho la ley Quien fue el que puso La ley De los Handicap Creo que fue Ronald Reagan Creo que fue Todo eso que usted ve De las placas De los Handicap Estacionamiento Para ellos Handicap First En los bancos Handicap First En los hospitales Etcétera Un presidente Escribió esa ley Parecía que en ese tiempo No había ley De Handicap Llegaron con el paralítico Y nadie se movió No se si eran Mal educados O la palabra Estaba tan interesante Que no se dieron cuenta Que había que quitarse Para que ellos pasaran Es que no había Ni para donde moverse Así que los cuatro muchachos Llegaron Y dice la Biblia Claramente En el versículo 4 Y como no podían Acercarse a Él O sea a Jesús A causa de que cosa Esto es interesante Iglesia Te ha pasado a ti Que no puedes acercarte Más a Dios Porque hay alguien Que te lo está impidiendo La Biblia sabe Como le llama a esa persona Piedra De tropiezo Y lamentablemente En algunos matrimonios Es él o ella La piedra de tropiezo Y lamentablemente En algunas iglesias Es la misma hermanita O el mismo hermanito El piedra de tropiezo Y quizás Algunos pastores también Son piedras de tropiezo Había gente Allí Que no permitía Que estos cuatro caballeros Entraran a ver a Jesús Y dice la Biblia Y como no podían A causa de la multitud Descubrieron En otras Biblia Dice Quitaron El techo De donde estaba Y haciendo Una abertura Escuche esto hermano Esto es un poco Fuera de serie Derrumbaron Dice Hicieron una abertura Y bajaron El lecho En que Yacía El paralítico Usted si puede Imaginar eso No pudieron Entrar Vamos a ser claros Vamos a ser claros Hermano Héctor Que tú hubieras hecho Llegaste con tu amigo Paralítico Todo está lleno Jesús está hablando allá No puedes entrar Que hubieras hecho Yo creo Que algunos de nosotros Nos hubiésemos Que Nos hubiésemos Regresado Le hubiésemos Dicho a nuestro amigo Mira amigo Teníamos la intención Que él te sanara Pero como tú puedes ver Está lleno Te regresaron Que doloroso Hubiese sido Para ese amigo Pero yo te tengo Buenas noticias En esta mañana No mires a la gente Mira a Jesús Me está siguiendo gente No mires a las multitudes Mira a Jesús No mires los problemas Mira a Jesús No mires los obstáculos Que tienes para estudiar No mires los obstáculos Que tienes para levantar Un negocio No mires los obstáculos Que tienes para construir Tu casa Mira a Jesús Porque todo lo puedo En Cristo Porque él me fortalece Alabado sea el nombre De Dios Ellos No miraron La multitud Miraron A Jesús Y dijeron Aquí Que pasemos Por sus cabezas De ellos Pero vamos a pasar Literalmente Aquí Aquí No nos queda Otra alternativa Mire que idea Que deseo Que confianza Que fe Puesta En Jesús Que ellos dijeron Aquí como sea Entramos Y ya usted leyó la idea Se subieron al techo Ese boquete Que abrieron Allá arriba No era un hoyito Así Porque estaban Bajando a un encamado Hermano Para bajar a un encamado El boquete Tenía que ser Más o menos Como de allí De la pila bautismal Hasta por acá Para poder bajarlo Tenían que bajarlo Horizontal Mi modo Que lo bajaran Mi modo Que lo bajaran Vertical Y el paralítico Cayera parado Frente a Jesús Espérate todavía Había que bajarlo Acostadito Vamos a ser claros A ver ¿Dónde estás? Aquí Oscar Si tú hubieses sido El dueño de la casa Es tu casa Ahí está reunida la gente Ahí está Jesús ¿Cómo te hubieses sentido Cuando de repente Te escuchas como que Unos ratones Andan abriendo un mollo Ahí arriba Y están quitando El tejado Las latas Las láminas No sé ¿Cómo tú te hubieses sentido Como dueño de la casa? ¿Contento O enojado? No contestes apresuradamente Porque si tú estás Enojado Porque te están abriendo El hoyo ahí En el techo De la casa Entonces no estás pensando En el bienestar De ese pobre paralítico Si estás enojado Tú estás pensando En las cosas materiales Tú estás pensando En lo de aquí abajo Pero no estás pensando En los demás Ahora Si estás alegre Por favor ¿Cómo que Ah mira que lindo Están abriendo un hoyo En mi casa Eso no puede pasar Así que yo pienso En los dueños De la casa ¿Qué habrán pensado? Cuando vieron Que de momento El sol estaba entrando Basuritas caían Y empezaron a ver Que bajaban a ese encamado Así para abajo Dice la Biblia En el versículo 5 Al ver Jesús La fe de quien Del paralítico O de los amigos Doy gloria al Señor ¿Sabes por qué? Porque hay poder En la intercesión Hay poder Cuando tú ayudas A otro Hay poder Cuando tú Oras Por otro Quizás la persona Que está enferma Quizás la persona Que está en la cárcel Quizás tu hijo Que anda en drogas Quizás tu hija Que anda en pornografía Quizás el muchacho Que está lejos De la casa El que anda En las discotecas No tiene fe Ni cree en Dios Pero Dios Escucha la oración De una madre Pero Dios Escucha la oración De sus hermanos Dios Escucha la oración Del pastor Dios Escucha la oración Intercesora Y aunque el otro No tenga fe Dios va a obrar Por tu fe Dice la Biblia Y viendo Jesús La fe de ellos Dice el versículo A 5 Le dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados Voy a dejar ahí Ese texto Porque ya voy a ir Terminando mi presentación Pero quiero regresar A la realidad De nuestra iglesia Y quiero decirle Algo importante Allá afuera Hay muchos paralíticos Allá afuera Hay muchas personas Que están Tienen una condición Espiritual Incapacitada Que esas personas Tanta la incapacidad Espiritual Que tienen Que por si solas Nunca van a llegar aquí Necesita la fe De ellos Necesita la fe De ellos Para que tu vayas Y los busques Y les digas Yo conozco Un médico divino Yo conozco Alguien Que te puede Bendecir Yo conozco Alguien Que te puede Ayudar Y ese es El maestro De Galilea Ah pero tiene Carro que se venga No Tienes que irlo A traer No pero Él puede caminar Si pero tienes Que irlo a buscar Porque estos Hombres Decidieron ser Un equipo Decidieron ser Un cuerpo O acaso La Biblia No dice Que nosotros Somos el cuerpo De la iglesia Que la iglesia Es el cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Y quien es la cabeza Cristo Así que estos cuatro Tuvieron que Comunicarse Tuvieron que Ponerse de acuerdo Tuvieron que Organizarse Y trabajar Unidos No levanto Yo primero Y el otro Lo deja caer Si me está Siguiendo iglesia Con lo que estoy Tratando de decir Nosotros somos El cuerpo De Cristo El Señor Nos ha llamado A cumplir Una misión Especial Allá afuera Están los paralíticos Y nosotros Somos los hombres Y las mujeres De fe Que en el nombre De Jesús Vamos a vencer Toda barrera Y todo obstáculo La gente Guiadas por un Espíritu Del enemigo Siempre Pondrá Una excusa Siempre Pondrá Una barrera Para no Acercarse A Dios Y cuáles Son las barreras Usted invita A alguien A que venga A la iglesia Ay es que Estoy trabajando Usted invita A alguien A estudiar La Biblia Ah no Tengo tiempo Usted invita A alguien A que se bautice No Todavía no Y cuando Cuando el diablo Te agarre Y te destruya Que no puedas Ni siquiera Venir caminando A la pila bautismal Lo he visto De personas Que han tomado Su decisión Demasiado Tarde Hoy Es el tiempo Aceptable Hoy Es el día De salvación Esta mismo Esta misma Historia Yo tengo Dos sermones Para esta historia El que estoy Predicando ahora Y el evangelístico Que es el otro Sermón Y en el Sermón evangelístico Yo hago La pregunta Y digo así Un buen Lector De la biblia Se va a dar Cuenta De que el Versículo Cinco Tiene algo Extraño Vaya conmigo El versículo Cinco Tiene que usted Comer de la palabra Tiene que darse Cuenta De lo que la biblia Dice Para que nadie Lo engañe Si no por ahí Van a tocar la puerta Y le van a decir Cuantas mentiras Quieran en el nombre De Jesús Pero la palabra De Dios Es viva y eficaz Más cortante Que una espada De dos filos El versículo Cinco Termina diciendo Que Jesús Le dijo Hijo Como le dijo Jesús Ahora yo me hago La pregunta El paralítico Iba buscando Perdón O iba buscando Sanación Se da cuenta Hermano Que la biblia Es una palabra Poderosa Y en una línea Tiene más mensaje De lo que nosotros Pensamos Los amigos Y el paralítico Entraron a la casa Buscando sanidad O buscando perdón Ah y porque Jesús Entonces en vez de sanarlo Lo perdona Mire como dice Hijo Tus pecados Te son Perdonados Es que hay una realidad Querida iglesia El Señor Lo que más anhela De nuestras vidas Es que tengamos paz En nuestro corazón El primer fruto De los espíritus Paz Hay una realidad Querida iglesia Y es que tú Y es que tú Puedes estar Sana físicamente Pero puedes Estar enfermo Espiritualmente Cuando tú Estás Sano Físicamente Y estás Enfermo Espiritualmente Lo único Que vas a vivir Aquí en esta tierra Son 60 o 70 años Como dice el salmista Pero cuando Estemos sanos Espiritualmente Justin Vamos a vivir Por la eternidad Alabado sea El nombre de Dios Por eso es que Jesús Más preocupado En que tu sanidad física Más preocupado En tu migrañita Más preocupado Que en cualquier dolorcito Y sabe por qué Lo digo así Porque por una migrañita Ya no queremos Venir a la iglesia Cuando aquí está El sanador divino Hermano Porque no fue a la iglesia Es que me dio migraña Parece que la migraña Es la salvación De muchos adventistas Ahora Voy a terminar Con este testimonio Porque tiene que ver Con los bautismos De nuestros hermanos Hace algunos años atrás Yo pastoreaba En Austin, Texas Y un jueves Visité a los que Se iban a bautizar Y dentro de ellos Bauticé a una hermana De Tabasco Y ya quedamos Con todo Que se va a bautizar Y nos vemos en la iglesia Tan, tan, tan Todo planeadito Pero usted sabe Lo que hace el diablo ¿Verdad? El diablo trata de que De destruir Lo que Dios Construye Por eso Yo estuve orando Mucho anoche Por ustedes Porque la última noche Antes del bautismo Satanás quiere hacer Muchas cosas Que enfermarlo Que por allí Llegó la comadre O el compadre Para que no vengan A la iglesia Le llamaron de un trabajo Le dieron más trabajo El enemigo Se la sabe de todas Llegó el día Del bautismo Y la hermana No llegó Y yo Que ando Sobre la jugada Celestial Que yo sé Lo que va a pasar Aquí más tarde Veo que me hace falta Una hermana Agarro mi teléfono Y le llamo Hermana Contesta la nieta Escucha esto Mire como el diablo Trabaja Dice abuela Te llama el pastor Y la abuela Está bañándose Quizás dejó La puerta abierta Porque yo escuché Dile que no estoy Pero todos esos Todos esos jueguitos Del diablo Yo me los sé Alabado Sé el nombre de Dios Yo voy a veces A visitar a la gente Fulana No, no está Pero que bueno Que Dios me trajo Porque contigo Es que voy a orar Alabado Sé el nombre de Dios Dile a tu abuela Que cuando salga del baño Me llame Inmediatamente Que es urgente Me llama la abuela Le digo Hermana La estamos esperando Y me dice Ay pastor Amanecí con una migraña Que usted no tiene idea Y he decidido No ir a la iglesia Porque me voy a ir Para el hospital Usted no ha escuchado Que la iglesia También es como un hospital Yo he escuchado eso Desde chiquito La iglesia es como un Y si es un hospital Quiere decir que hay Médicos y doctor aquí Y ese doctor Es nuestro Dios Todopoderoso Y como yo ya sé Los jueguitos del diablo Le dije a la hermana Hermana Hagamos un trato Yo voy a mandar Ahora mismo A su sobrino Porque no manejaba Para que la vaya a buscar Y la vamos a bautizar Porque usted le había Hecho esa promesa A Dios Inmediatamente Salga del bautismo Yo la voy a llevar Al hospital Por su migraña Pero le quiero decir Una cosa Posiblemente Cuando usted salga Del agua Del bautismo Usted ya no va a tener Migraña Me fui Le dije a los hermanos Hermanos vamos a orar Hace falta una persona Que el diablo no quiere Que venga Y puse a orar A todos los hermanos Vivía cerca Cuando nos levantamos De orar hermanos Quien venía entrando La hermana Que se iba a bautizar Y la iglesia Contestó amén Y dijo Dios resolvió Claro yo estaba Haciendo un trabajo Detrás no Y la hermana Fue bautizada Y cuando salimos De la pila bautismal Yo la vi contenta Ella La vi feliz Y usé la ironía Y le dije Hermana Vístase Vístase Preparase Que vamos Para el hospital Y la hermana Me dijo Pastor no es necesario No tengo Más migraña Alabado sea El nombre de Dios Porque esas aguas A partir de este momento Van a ser aguas Bendecidas Por el poder Del Espíritu